Aparte del libro que mencionó Pichón, también Nobel describió otro libro que es Reseña Cronológica de Salto, Pichón las Revistóricas, donde se da a conocer toda la historia de los presidentes argentinos y para la conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo, el museo, escrito y recopilado por los amigos del museo, 200 años en la historia de Salto. No solamente eso, se presentaron el libro Pichón y Quique Birto, antiguas fotografías de Salto argentino, después se hizo también la reconstrucción en el lugar frente al lado del molino quemado del Salto de Agua nuevamente. También se hicieron desfiles de trajes de época y de trajes de películas, bueno, Chocolate Show durante un montón de años, los 25 de mayo, en el Club Sport cedido gentilmente, el desfile de atuendos tradicionales que colaboró el Valeria Inco, bueno, después de espectáculos de tango, de folclore, de jazz, y también siempre se festejó el Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, y hace cinco años que lo hacemos en forma conjunta con los otros museos de Salto, en la tarde, lo que he llamado la tarde de los museos, con un éxito de público bastante importante. También con nosotros colaboran la banda municipal, que no podemos dejar de nombrarla, y también la sociedad argentina, porque también se hicieron el fotocine con todos los temas antiguos que lo recopiló Pichón en tipo película, que realmente es un material importantísimo. El museo está presente también con el programa Recuerdos. En el programa en el Canal 6, y bueno, también para festejar los 200 años de la independencia, se presentó primero una exposición de fotos de viejas puertas, y también acompañamos a la banda Francisco de Zico, con más de 70 integrantes, que se entonó el himno nacional argentino a las 12 de la noche. Y yo quiero agregar que este museo, sin la colaboración de todos, pero especialmente de los que vienen a las reuniones, de los que hacen los turnos, de los que participan en las visitas guiadas a las escuelas, que son muchas, no podría existir, porque esto realmente es totalmente adhonoren. Nadie cobra un sueldo, sino que es algo que se hace a lo mejor quitando horas a otro tipo de entretenimiento o a tareas. Esto realmente funciona así porque hay un cariño y un sentimiento profundo de colaboración y de solidaridad, y para que no se pierda el patrimonio cultural de Salto. Quiero aclarar también que tenemos que agradecer a la Municipalidad de Salto y a la Dirección de Cultura, que siempre, siempre ha estado dispuesto. Nosotros también tenemos una persona, una ordenanza, que nos atiende el museo por la mañana, y todo es gracias también al municipio. Bueno, por todo lo dicho, aquí no hay tiempo de aburrirse, acá siempre hay una actividad para hacer. Y para cerrar, entonces si usted tiene algo que decir, mañana a la noche, ya que los socios han colaborado tanto con nosotros, vamos a hacer sorteos de revistas y de algunos regalitos sorpresas para todos los socios del museo. Es mañana a las 20 horas en el Canal 6. Ahí vamos a hacer los sorteos, así que muchas gracias, ya les digo a todos los socios, a todos aquellos que colaboraron y que colaboran con el Museo Rincón de Historia de Salto. Y también a Canal 6, que está presente siempre en todas las actividades que realizamos.